de la mañana se escucharon nueve detonaciones de arma de fuego en el centro de Tulum muy cerca de la presidencia municipal con un saldo de una persona herida dentro de su vehículo con cuatro balazos en ambas piernas. Gracias a un operativo en coordinación con las autoridades municipales de Tulum se logró la detención de los dos sicarios involucrados en el ataque quienes intentaban huir en una motocicleta negra rumbo a Playa del Carmen donde se les aseguró un arma de fuego y la motocicleta.